Las horas van pasando y yo sigo esperando que tú vengas a mí Y luego cuando estás entre mis brazos y te miro nunca sé qué decir A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mí Y acabo con decirte ciegamente simplemente que te amo Te amo Hoy vivimos la vida hoy con todo el mundo en las manos Hoy soñamos los sueños de hoy Hoy todos distintos y todos iguales Unamos inideales Y sueños a nuestro alcance Somos muchachos de hoy Muchachos de hoy Te anuncia y miramos atrás Somos muchachos de hoy Muchachos de hoy Hoy tenemos algo en el que te da Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos a jugar Vamos a la Academia Kids Y verás poco a poco Si estás con nosotros Tus sueños se harán realidad A girar, a girar La Academia Kids A cantar, a cantar La Academia Kids A bailar, a bailar La Academia Kids A soñar, a soñar La Academia Kids